Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas, el cual está en un periodo de indecisión, de falta de definición y de dudas. Así que empezamos. Bien, ayer, como sabéis, no me dio tiempo de hacer el directo de Twitch. Ya os dije que no sabía si lo iba a poder hacer o no. Finalmente se alargó lo de Trading Lab y no pude hacerlo, ¿vale? Igualmente lo voy a hacer hoy, esta tarde, sobre las 6 y 6 y media. Estáos atentos a mis redes sociales, básicamente Instagram, que es por donde lo voy a ir comentando. Y nada, pues hablaremos un poco de todo. Charlaremos, estaremos de tranqui, analizaremos un poquito y ya está. Y nos iremos a casa. Yo no, porque ya está en la mía y supongo que vosotros también en la vuestra, así que no haremos nada más, ¿vale? Así que nada, vamos a ir ya directamente. Vamos a comentar hoy, ahora, Bitcoin, Cake, Dot, Ada, Ethereum, Matic, Sand y Solana. Esta tarde, no sé si subiré vídeo o no, ayer ya analicé Mana, hoy he traído Sand. Esta tarde no sé si analizaré Mana, si analizaré otro toque, no sé si analizaré directamente. Pero bueno, que lo tengáis presente, que hoy no traigo Mana, básicamente porque ya lo traje ayer, lo he estado trayendo bastante estos últimos días. Y nada, vamos a ir directamente ya con Bitcoin. Estamos en este punto gráfico semanal, no vamos a dar más detalles. Yo iría directamente al gráfico diario. ¿Por qué? Pues porque al gráfico semanal no vamos a tener noticias relevantes hasta dentro de 2 días y 13 horas, que es cuando cierra el gráfico. Y entonces, gráfico diario. Después de la gran caída del otro día, vino una vela de desaceleración, lo cual estuvo muy bien. Ayer finalmente fue un día muy negativo, fue muy bajista. Y estamos hoy en una nueva vela de desaceleración. Entonces, ya hemos comentado muchas veces que no es si rompe, sino más bien qué pasa después de romper. Está claro que hemos roto el nivel de los 58.000, algo que ya estuvimos comentando que era posible que pasara. Entonces, hay que ver qué sucede ahora. De momento estamos reaccionando bien. ¿Por qué? Pues porque hemos seguido cayendo. Seguramente por debajo de este nivel había bastante stop loss. Por eso también el precio ha dilatado bastante y ahora parece que está intentando cerrar al cista. Realmente quedan 13 horas, queda mucho, pero sí que es cierto que de formarse un cierre así sería algo bastante atractivo. De cara, sobre todo, a poder ver una recuperación de estos niveles. Ya no hoy, que podría ser, estaría bien de hecho, sino de cara a mañana. Si lo recupera hoy, perfecto. ¿Por qué? Pues porque habrá sido un false breakout. Y nos situamos por arriba de nuevo y vemos qué pasa mañana. Y si lo recupera mañana, pues tampoco pasa nada porque la vela de hoy desacelera, frena. Y la vela de mañana al cista, por lo cual ya nos aseguramos dos velas al cistas. Entonces, estamos en un punto en el que estos niveles los valorábamos. Básicamente, porque teníamos una zona de resistencia, soporte en este caso, muy importante. Pero es que también tenemos estos niveles de Fibonacci. Si el nivel de 0,382, 0,5, 0,618 y 0,75, los veis bastante bien, son niveles de pullback. Realmente, siguiendo la teoría de Fibonacci, podemos llegar incluso a estos niveles de aquí de 50.000. No sería raro porque sería dos tercios del impulso anterior. Y eso es la teoría, la base de la teoría de Dow, Fibonacci, impulsos y correcciones. ¿Qué pasa? Que lógicamente, teniendo en cuenta la fortaleza de Bitcoin, que hay niveles intermedios, etcétera, etcétera, no valoramos unos 50.000. Yo creo que son prácticamente inviables. Pero, que sepáis, no los comentamos ahora por primera vez, pero sí que es cierto que es un nivel que técnicamente, siguiendo esta teoría, puede llegar, puede formarse sin problema. Lo que, como digo, repito, hago hincapié, hay muchos niveles entre medio. Bitcoin está fuerte, activo fuerte, todo fuerte, por lo que no tendría por qué. Entonces, último apunte, tened en cuenta, recordad que después de un impulso, viene un pullback. Y después del pullback viene la continuación. ¿Esto qué quiere decir? Que Bitcoin, desde los niveles mínimos que ha tocado hoy mismo, puede subir sin ningún problema un 10% y seguir en esta formación de impulso, pullback, continuación, ¿vale? Tenemos que tener eso en cuenta y presente. Claro, ¿esto qué indicaría? Indicaría que rechazamos nuevamente la media móvil de 20 diaria, que es una zona de soporte dinámico muy importante, sobre todo y básicamente a corto plazo, por lo que el pullback se alargaría y cogería una dinámica más largoplacista. O sea, nos falta información, lógicamente, pero podría ser, por ejemplo, ABC, sería una opción, o la otra opción, que es la que hemos estado comentando de manera más evidente y más continua en el canal, es una especie de acumulación en estos niveles para una continuación alcista, ¿vale? Entonces, nada, falta información, faltan datos, faltan velas, por lo cual no vamos a comentar más allá de esto. Pasamos ya a Cake. Cake, vi algunas preguntas. Oye, ¿tú ya has vendido Cake? ¿Sigues holdando Cake? ¿Sigues manteniendo Cake? Sí, sí, yo no he vendido nada de Cake. O sea, no tiene ningún sentido que yo esté utilizando esta zona de los 17, como sabéis perfectamente, como zona de acumulación, y a la que rompe me quite de en medio Cake. ¿Por qué? Pues porque, a ver, teniendo en cuenta que no es capaz de salir prácticamente de estos niveles, lo más probable en este punto era que si formara una ruptura a corto plazo fuera hacia abajo. Básicamente porque se salvó después de lo de Evergrande, se salvó después de las caídas del otro día, pero claro, cuando estás vacilando o jugando con la suerte tan ajustado en una zona inferior y el mercado absorbe noticias negativas, pues oye, lo más probable es que caigas, por lo cual era una caída que ya podíamos valorar y de hecho ya marcamos distintos niveles de compra. Ahora, no a modo de recomendación, sino a modo de analizar el precio y yo entender qué es lo que yo iba a hacer. O sea, no te lo recomiendo para nada, ¿vale? O sea, quiero que quede muy claro, no te estoy recomendando comprar Cake, no te estoy diciendo dónde tienes que comprar, ni muchísimo menos. No puedo hacerlo, yo realmente no tengo ni idea, así que no deberías hacer caso a alguien que no tiene ni idea, ¿vale? Así que nada, ¿qué haría yo? O sea, ¿qué haré yo? Yo, personalmente, aún no he acumulado más, quiero esperar, quiero ver cómo reacciona el mercado, pero ya marcamos esta zona que englobaba entre los 14,9 y los 15,5, 15,6 como zona de acumulación intermedia, teniendo en cuenta, pues bueno, movimiento, que no me salía la palabra, en el pasado. Aquí vemos, esto es un gráfico de 4 horas, pero aquí vemos que es una zona donde el precio ha jugado bastante, por lo cual es un nivel a medio tener en cuenta, pero siempre con una vista a medio plazo, a este nivel de los 11, el cual llevamos comentando desde mitades de octubre, que empezasteis a preguntarme por Cake, y yo os empecé a comentar que estaba acumulando Cake, pues siempre vigilando aquí. ¿Por qué me da absolutamente igual que caiga Cake? Pues porque he hecho una buena gestión de la posición, gestión monetaria, he acumulado lo que consideraba que tenía que acumular, teniendo en cuenta que había la probabilidad de que siguiera cayendo. Hay activos, por ejemplo, en los que tú dices, vale, yo prefiero acumular más de la cuenta en un nivel, porque creo que va a subir más pronto que tarde, y no me quiero quedar fuera de esto, y entonces me arriesgo a que caiga, ¿vale? No es el caso de Cake. Yo aquí, ya os he ido comentando, que prefería acumular un poco menos, teniendo en cuenta esta posible caída. ¿Cuál es la zona ideal de Cake? 11. Aquí sí que voy a ser mucho más agresivo. ¿Por qué? Pues porque lo último que quiero es quedarme fuera de todo esto. Porque si la rentabilidad ya era atractiva desde aquí, imaginaos desde aquí, que es un 50% más abajo. Entonces, hay que valorar esas situaciones. ¿Y eso cómo se valora? Pues detectando si las probabilidades son más altas de que el precio arranque hacia arriba, de, por ejemplo, si ya tienes un buen precio promedio, por ejemplo, Cake, un muy buen precio, es 11, realmente. 17, no es tan buen precio. ¿Qué era lo bueno de 17? Esta acumulación, por lo cual, como no es un gran precio, pese al potencial de revalorización, y estábamos basándolo todo en esta zona de acumulación, hay que ajustar un poco el tamaño de las compras. Así que nada, Cake ya lo dejamos atrás. Vamos a por Polkadot. Polkadot en gráfico semanal, tampoco hay mucho más que comentar. Como veis, estamos dando continuidad bastante clara al movimiento anterior, marcando mínimos decrecientes prácticamente seguro. Ahora iremos a ver en gráfico diario. La zona de soporte, resistencia, en este caso importante, eran los 44,3, más o menos. Ya veis que intentamos romper y para abajo. Vamos aquí ya directamente, en gráfico diario, pues bueno, perfilamos un poco más las zonas en 46 y 39, poco, 8, 9, 40, directamente, incluso, da igual, entre estos dos niveles. A ver, mínimos crecientes los ha hecho respecto a este nivel. Una zona que se aprecia bastante mejor en gráfico de 4 horas, más que en gráfico diario. Así que tampoco serían los típicos mínimos crecientes que nos tienen que preocupar en exceso. Lo importante, ahora mismo, es esta zona de soporte, los 39, 40 aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque ya marcan mucho mejor el último impulso, el último pullback. Recordad que aquí hubo caídas importantes en general, y luego, un nuevo impulso. Entonces, ese es un nivel realmente importante. Además, hemos estado hablando de esta posibilidad mucho tiempo. De hecho, desde que empezó a caer, hablamos de esta posibilidad de hombro, cabeza a hombro, y movimiento bajista. Tened en cuenta que ahora, DOT, si sube hasta los 46, no solo tiene la zona de resistencia, sino que también tiene la media móvil de 20, lo cual tiene ya muchos niveles relativamente importantes, o mejor dicho, realmente importantes, que superar para darse a continuación al cista, los cuales dudo bastante que pueda romper sin el apoyo del mercado en sí. Así que, si el mercado tira con mucha fuerza, yo creo que Polkadot puede romper esos niveles. Si el mercado no tira con fuerza, Polkadot es probable que no lo rompa, y si el mercado cae, Polkadot caerá. Prácticamente seguro. Hasta ahora, era un poco lo contrario. Si el mercado tiraba con mucha fuerza, Polkadot el triple. Si el mercado no tiraba con mucha fuerza, Polkadot tiraba con mucha fuerza. Y si el mercado caía, Polkadot, bueno, caía un poco o se aguantaba. Ahora ha cambiado un poco esa dinámica en Polkadot, cómo cambian las cosas, hace nada, Polkadot era jauja, y ahora, un poco más polémico, ¿no? Pero las cosas cambian, el mercado es así, evoluciona, y hay que adaptarse, por lo que, pues bueno, Polkadot está en un nivel intermedio importante, no solo en cuanto a nivel intermedio, sino también en cuanto a, técnicamente, nivel importante. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, impulso demasiado fuerte, y ahora, pues, veremos si hace pullback o da una continuación mayor. Claro, ¿esto qué marcaría? Pues bueno, debilidad en el medio plazo de Polkadot, porque el pullback habrá sido más importante de la cuenta, pero demostrará que no solo Polkadot, sino también el mercado de cripto en general, está fuerte y continúa, ¿no? Así que nada, ojo con Polkadot, porque está en una situación delicada, y ahora, pues hay que ver cómo se comporta respecto a las demás criptomonedas. Eso ya lo comentamos, el mismo día que empezó a caer, el 16 de noviembre, no hace demasiado, igual ha sido esta misma semana, así que miradlo, ¿vale? Pero nada, Polkadot comentado, vamos a por ya Cardano. Cardano, ayer hice análisis de Cardano, y aparte de comentar el tema de los niveles, el nivel de soporte, bueno, no de soporte, sino de acumulación ideal, el nivel en el que hay que ser fuerte en Cardano, es decir, tú aquí, en todos estos niveles, pues bueno, es una zona de acumulación, pero claro, es una zona de acumulación diaria, y en la cual tienes que entender que, pues, el precio puede seguir cayendo, porque no es un nivel super constatado, es un nivel diario, que ha formado un rango muy claro, pero no es, es la diferencia entre Cake, entre el nivel de 11 de Cake, que es el nivel super constatado, que sería esta zona de aquí de Cardano, y el nivel de 17 de Cake, que es, vale, nos podemos ajustar a esta zona para seguir comprando, pero siempre con cabeza, porque el precio es susceptible de seguir cayendo. Entonces, tenemos que tener esos niveles presentes en Cardano, tanto el nivel de acumulación potente, como el nivel de fin de ciclo, en mi opinión, que creo que va a ser entre 3,5 y 4,5, a menos que, como he dicho en infinitud de ocasiones, pase algo gordo, el miedo se instale en el mercado, y se inicia un movimiento bajista, ¿no? Entonces, ayer volví a comentar, os enseñé, algo que ya habíamos hablado de ello, en anteriores ocasiones, pero ayer era el momento de volver a hablar, si os acordáis, los que sigáis de manera más habitual los análisis, la media móvil ya la comentamos en infinitud de ocasiones, y hablamos de justamente esta situación, no sé exactamente en qué época, creo que era por aquí, y dijimos, a ver, la media móvil es el último recurso realmente, porque marca la dirección a largo plazo en gráfico diario, ¿no? Pero no tiene que caer desde aquí, sino que Cardano puede ir haciendo un rango, y en ese rango, pues la media móvil se va ajustando, y entonces tocamos y contactamos en el soporte del rango, no ha sido exactamente en el soporte, ha sido un poquito más abajo, no pasa nada, pero al final hay que entender la posición de valor en la que estamos, y yo no voy a recomendar a nadie, ni mucho menos, pero no es un mal nivel realmente para Cardano, porque estamos contactando con una zona realmente importante, aquí lo veis en gráfico diario, ampliando bastante, marca muy bien las zonas extremas del precio, y cuando se rompe realmente, hay cambios de tendencia, tanto hacia arriba, como hacia abajo en este punto, ¿vale? Así que tenemos que tener eso en cuenta, y si hablamos de probabilidades, que es de lo que deberíamos hablar todos, cuando hablamos de trading, cuando hablamos de inversiones, pues oye, las probabilidades en este punto, están de nuestro favor, yo creo que eso, todo el mundo lo interpreta así, y lo sabe ver así, en el vídeo me comentasteis, si es que hay divergencia MACD semanal en Cardano, tal y cual, a ver, el tema de la divergencia, no sé tampoco en qué punto, sí que es verdad que, pues bueno, Cardano hizo aquí este máximo, ahora está más abajo de lo que refleja el gráfico, como veis, Cardano se impulsa de manera normal, natural, hace un pullback, da esa continuación, y no solo se rompe en el MACD, sino que también se rompe en el gráfico semanal, por lo cual, ahí no hay divergencia, y podéis decir, no, es que la divergencia está en el pullback, sí, es cierto, pero es que ya venimos de este punto, en el que, fijaos aquí, el mínimo, estoy abajo en el MACD, en el MACD estamos aquí, el pullback lo hacemos en cuenca, y en el gráfico, el mínimo del MACD está aquí, y el pullback lo hacemos hasta este punto de aquí, y luego da el movimiento, por lo cual, en este tipo de pullbacks, Cardano ya da estas divergencias, ¿vale? Entonces, nada, comentar eso, hacer un hincapié en eso, por eso no enseño, esto lo comentamos ya en su momento, y no lo he traído más, porque uso los indicadores cuando considero que hay que usarlos, no por usar, ¿vale? Entonces, no lo traigo, porque creo que ahora mismo no es relevante, ya se comentó, tampoco puedo estar actualizando lo que he dicho siempre en anteriores vídeos, por eso, la media móvil no la había traído nuevamente, hasta hoy y ayer, porque era momento de volver a traerla, ¿vale? No puedo tenerlo todo puesto todo el día, y todos los días comentar lo mismo, porque si no los vídeos me duran tres horas. Así que nada, Cardano comentado, te dejo aquí arriba el vídeo de ayer, por si te interesa, vamos a por Ethereum. Ethereum, ya estuvimos hablando, gráfico semanal, ¿qué se ve en el gráfico semanal de Ethereum? Absolutamente nada, entre nada y cero, ¿vale? Por poneros un ejemplo, Ethereum está haciendo algo muy similar a lo que hizo en este punto de aquí, en el año 2018, 2019, hizo este impulso, pullback, dio, perdón, hizo este impulso, un pullback, dio una continuación que no fue capaz de romper el máximo anterior, nuevo pullback, nuevo impulso por encima, pullback y continuación. Pues ahora estamos igual, el impulso, el pullback, continuación que no es capaz de hacer por encima el máximo anterior, pullback, continuación, pullback por encima y hacia arriba, ¿vale? No lo voy a volver a repetir, te pones el vídeo nuevamente, echas para atrás 15 segundos, cámara lenta, lo que te dé la gana y lo entenderás, ¿vale? Entonces estamos realmente bien, imitando un movimiento previo, no digo que ahora Ethereum vaya a hacer nuevamente un 1200%, 1240% de aquí al final del ciclo, pero sí que es cierto que técnicamente es un patrón que se repite y que marca fortaleza, ¿vale? Por eso lo enseño, porque marca fortaleza y para enseñaros cómo es un patrón que marca fortaleza. Entonces, en gráfico semanal estamos corrigiendo por encima del máximo anterior, lo cual además le añade fuerza, veracidad, no es un movimiento que nos extrañe lo que está haciendo Ethereum, ya estuvimos hablando de la divergencia Magdi de caballo que tenía Ethereum en gráfico diario, de hecho venía haciendo la divergencia creo que desde mayo de este mismo año o desde septiembre, no recuerdo, lo tenemos en otros vídeos. Entonces dijimos, lo que tiene que hacer Ethereum es salida de papel importante, corregir de verdad y luego dar una continuación alcista nuevamente sin esa divergencia Magdi. No voy a ponerla para no perder tiempo en eso porque ya lo hemos comentado mucho. Esta línea ya la podemos dejar atrás. Ethereum como veis se mantiene bastante bien por encima de la media móvil de 50 diaria, no es una zona realmente importante en este punto de Ethereum, como si lo es el nivel de los 3922. Eso ya es un nivel más importante y el cual romperlo indicaría que Ethereum va a hacer el pullback por dentro de los máximos anteriores. Sabéis perfectamente que esto no es un indicativo claro de... O sea, no es un indicador determinante, pero sí que es verdad que indica menos fuerza de lo habitual. ¿Vale? Indicador determinante que es un doble techo, que es un máximo decreciente, que es un mínimo decreciente. Eso es un indicativo claro de que algo está cambiando realmente. Hacer un pullback por debajo del máximo anterior no es tan grave. Encima cuando vemos que los máximos y los mínimos siguen siendo crecientes y no hay ningún problema. ¿Vale? Así que nada, solo afectaría, como he dicho en tantas otras ocasiones, de cara a final de ciclo, decir, oye, es que igual Ethereum no llega a 5.600, no llega a 6.000, igual se queda un poquito antes, más justo, no llega a 8.000, igual se queda a 6.000, ¿entendéis? Cada uno, lo que considere, pues, afectaría en ese sentido, no en cuanto a, pues, una determinación de, oye, la tendencia va a cambiar a bajista, vamos a entrar en rango, no por ahí. ¿Vale? Quería dejar eso constante de cara a Ethereum. Vale, tenemos por aquí Matic, hace tiempo que no comentamos Matic realmente, o no, o ahora dos días, o sea, igual, igual lo comentamos hace dos días. Gráfico semanal, como veis, todo muy sano, dejando de lado todo este movimiento de aquí, vemos un pullback, un máximo, un mínimo creciente, un máximo creciente, y ahora estamos a por un nuevo mínimo creciente, lo cual sería el tercero, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay otro, vamos a por un tercero. Si hacemos un poquito más de zoom en gráfico de un día, yo creo que podemos sacar mucho, mucha más información, vemos que nos estamos apoyando en un nivel, que ya habíamos predicho, no porque seamos adivinos, sino porque lo único que hay que hacer es juntar líneas, y así lo hicimos, ¿no? Ya comentamos, lo ideal es que Matic se mantuviera por encima de 1,74, porque es una zona relativamente importante para Matic, pero sí que es cierto que, si viene algo negativo en el mercado, vamos a romper ese nivel, y entonces tendremos que apoyarnos en este punto, en esta diagonal. El otro día, que creo que estamos a 15 de noviembre o así, dijimos, no tiene por qué caer a plomo, puede, pues poco a poco, ir ajustándose, y finalmente contactar. Pues bien, cayó a plomo, ¿vale? No tiene por qué, pero cayó a plomo al final. Bueno, ¿es peor? Sí, sí, ¿por qué es peor? Pues bueno, pues porque caer a plomo significa que desde el mínimo de ese día cayó un 13%, en cambio, si el precio hubiera estado, pues bueno, ajustándose, corrigiendo y tal, hasta este punto, por ejemplo, igual solo hubiera caído, pues un 3% o un 4%, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que, a ver, al final, llegas al mismo sitio, que es hasta ese nivel de soporte, pero hay que entender un poco cómo se llega. Y nada, ya estamos en este punto, veis que la vela de hoy está intentando ser de aguante, está intentando mantener. Realmente, aunque hoy sea positivo el día, tenéis que vigilar, porque la vela de ayer fue muy negativa. Claro, la vela de hoy, aunque sea positiva, si se queda a la mitad de ayer, estamos viendo que una vela de teórica reacción en un punto teóricamente importante, es bastante inferior a la vela anterior, por lo cual, indica debilidad, ¿vale? ¿Qué indicaría fortaleza? Pues oye, hacer una envolvente y comernos la vela de ayer. Esto indicaría mucha fortaleza, no cal que sea exactamente, no cal que la super entera, puede ser aproximada, pero claro, quedarnos a la mitad en una zona que es de teórica reacción, pues sería negativo. Igualmente, habría que ver qué pasa mañana, qué pasa la proyección de los próximos días, pero sí que es cierto que, analizando un poco técnicamente, dando algunos tips, algunos detalles, pues tendríais que tener eso presente. Vamos ya por Sand, tema metaverso, siga lo suyo, lógicamente, tema Sandbox, Mana, creo que es la que más ha subido en los últimos días, realmente no ha cambiado nada en el gráfico de Mana, sigue subiendo mucho, pero en cuanto a análisis técnico no ha cambiado nada. ¿Dónde ha cambiado? En Sandbox. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo máximos crecientes. Como veis, Sandbox hizo este pequeño pullback hasta aquí, y ya estamos haciendo máximos crecientes. A ver, pequeño pullback, pequeño pullback que significa un menos 43%, o sea, cayó un 43%, pero claro, una cosa es el porcentaje, y otra cosa es cómo afecta a la estética del gráfico, y al análisis técnico. Como veis, volumen absolutamente creciente, o sea, en el momento del arranque el volumen fue descomunal, lógicamente, en el momento del pullback fue mínimo, lógicamente, pero claro, lo que no es tan lógico, y marca mucha fortaleza, es que en el momento del arranque el volumen vuelva a ser alcista. ¿Por qué? Pues hombre, porque ha subido muchísimo de repente, tú has podido comprar durante un montón de tiempo a 0.71, y estás comprando a 3.41, claro, hay mucha diferencia. El pullback ha sido patético, porque ha sido muy poco, en cuanto a técnico, en cuanto a tiempo, y la continuación muchas veces puede seguir subiendo, pero por falta de vendedores, porque con poco volumen, ¿entendéis? O sea, si puede haber poco volumen, y que el precio siga subiendo, ¿por qué? Pues porque en el mercado están participando básicamente gente, o lo que más hay es gente con interés de compra, ¿no? Entonces, pues va subiendo, va subiendo, va subiendo, con menos volumen, pero es que claro, el volumen es muy alcista, y es creciente, claro, no podemos esperar que sea igual que el anterior movimiento, porque el anterior movimiento veníamos con las noticias frescas de meta, el precio era mucho más bajo, y lógicamente afectó distinto, ¿no? Pero sí que es cierto que lo podemos comparar con anteriores movimientos, es más alto, es muy similar a todo este punto de aquí, que llevó al precio de 0.14 a 0.85, es que claro, hace nada, Sandbox estaba a 0.14, yo entiendo que eso lo habéis dado cuenta, o sea, hace prácticamente nada, este verano, a finales del verano, estaba a 0.14, y ha subido un 3.274% en prácticamente nada, o sea, claro, de CentraRand también ha subido un montón y demás, pero yo por ejemplo, porque lo llegué a pillar a 20 céntimos y demás, pero recientemente tampoco ha sido algo tan absolutamente descuento, comunal, porque ya había subido mucho, ya se estaba manteniendo bastante bien también, pero claro, cuando vienes de 0.14 desde hace nada, y ya te plantas en 4.86, pues cuidado, ¿no? Así que nada, mostrando fortaleza, mucha fortaleza, mostrando continuación, y ahora ya, pues realmente no podemos, igual que lo dije en mana, no podemos ahora ponernos a decir, ¿no? Es que hay niveles, hay no sé qué, a ver, si quieres buscar un nivel, aquí tienes un nivel realmente, uniendo los dos máximos anteriores, te sale un nivel, pero ten en cuenta que es un nivel intradiario de 4 horas, por lo cual tampoco es una zona de la que nos tengamos que fiar mucho, divergencia Magdi de caballo, es lo que hay, es normal, y nada, vamos a pasar a la siguiente, no sé cuál es, la siguiente es Solana, y ya va a ser la última, sí, correcto, menos mal, porque llevo ya media hora, Solana en este punto, pues nada, manteniéndose por encima de la media móvil de 50 diaria, es un poco lo que está haciendo Matic, si os acordáis, Matic, salvando las distancias, pero Matic tenía esta diagonal, y el movimiento hasta la diagonal fue muy agresivo, muy bajista, y el día de hoy le está costando mucho, no está reaccionando como debería, pues Solana está igual, está en este punto, a ver, hoy puede ser de desaceleración, mañana de continuación al Cista, quedan aún 12 horas y media, es que queda mucho, claro, yo es que hago esto con la información que tengo, con la información que hay, a ver cómo llegamos a dentro de 6-7 horas en el directo de Twitch, lo veremos, ¿no? Pero bueno, eso, estamos en una zona Solana, lo bueno es que subió mucho, cayó de manera correcta, y las zonas las tiene por debajo, hay muchos pares que, pues no subieron tanto, y las zonas ya las tienen por arriba, ¿vale? Solana en este caso, no, tiene la media móvil muy bien, aguantándose muy bien, zona que mantiene los pullbacks a más largo plazo, de manera exquisita, y nada, pues habrá que ver un poquito cómo desarrolla, cómo evoluciona en este punto, en gráfico de 4 horas, pues bueno, lo único que vemos es, confirmación de máximos y mínimos decrecientes constante, y nada, tened en cuenta lo que he comentado, o sea, movimientos alcistas pueden significar únicamente pullbacks, hasta zonas importantes, para seguir con una continuación bajista, así que no nos vayamos a emocionar, ¿vale? Nada, lo dejo por aquí, recuerda que hoy, pues bueno, vamos a tener directo de Twitch, podremos comentar un poquito, los cierres, podremos comparar lo que hemos hecho hoy, ahora, con lo que está sucediendo luego, y nada, espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!